Música Buenos días, en el día de ayer, miércoles, se procedió el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba, específicamente el área de jurisdicción y control, sus inspectores procedieron al decomiso de quesos de dos establecimientos lácteos que se encuentran en la zona rural de Capilla del Carmen. Trascendió que fue en la zona rural de Luque, pero en realidad estos establecimientos pertenecen a la zona rural de Capilla del Carmen. Este decomiso tiene lugar porque ambos establecimientos, si bien están habilitados por la provincia, los establecimientos lácteos los habilitan el Ministerio, pertenecente a la provincia de Córdoba, se deben renovar esas habilitaciones en el transcurso de tiempos y ellos nunca renovaron nada, nunca renovaron sus registros de productos, su registro nacional de establecimiento, por lo tanto la habilitación se les cayó. Cuando pasa esto, que las habilitaciones caen, el Ministerio les hace un control, una auditoría. Han venido justamente y han encontrado además, además de que no tienen la habilitación al día, el decomiso se da porque estas dos empresas no tienen pausterización de su leche. La pausterización es un proceso que se hace durante la elaboración del queso, que consiste en levantar la temperatura de la leche para matar todo el contenido bacteriano que tiene la leche. Esas bacterias que son propias de la leche y que pueden caer alguna por la manipulación de la leche, deben bajarse ese contenido porque pueden enfermar a las personas. Estos establecimientos no pausterizan, por lo tanto la leche como viene del campo, se elabora el queso. Eso es muy peligroso para la salud y además hoy se exige la pausterización de la leche. Marcela, ¿cómo toma de conocimiento el Ministerio o cuando caducan las habilitaciones empiezan automáticamente a hacer control por iniciativa propia? Sí, pueden ser por dos cosas, por denuncias, sí, o porque tienen un registro de las habilitaciones cuando caen, entonces toman todas estas empresas que cayeron las habilitaciones y les caen, le hacen la auditoría. Pero también puede ser por denuncia de alguien. Y en este caso no sé cómo fue, no te dicen cómo es. ¿En qué consiste ahora la sanción? ¿Cómo se continúa? ¿Cómo continúa la producción estas dos empresas? Bueno, estas dos empresas deberían estar clausuradas y ellos tienen que asegurar la pausterización de la leche, comprar los equipos pausterizadores para poder volver a trabajar. Pero, y renovar las habilitaciones, bueno, tienen que pedir todo lo que, tienen que hacer todo lo que les pide el Ministerio. ¿Eso es una inversión de dinero importante? Es una inversión de dinero importante, sí. Pero lo van a tener que hacer para poder continuar trabajando. ¿Qué sucedió con la mercadería? Bueno, todos los quesos se cargaron en las camionetas del Ministerio y se llevaron a el basural de Villa del Rosario, donde se los enterró en un pozo. Esto se llama enterramiento sanitario, que consiste en tirar toda la mercadería, los productos, que se han decomisado en un pozo, se los inhabilita con pintura o algún tipo de combustible para que nadie pueda acabar y sacarlos, y luego se los tapó con tierra. Se llama enterramiento sanitario y está permitido. Porque hay que evitar que alguna persona o algún animal tenga acceso y los pueda comer. ¿Tenemos el dato de que esta mercadería estaría contaminada o no hace falta? ¿Por el hecho de ser decomisada se entierra solamente? La mercadería no tenemos el dato porque no se la analizó. Pero el Ministerio, ya solo el hecho de que no está posterizada, ellos presuponen que puede estar contaminada y por eso se hace el enterramiento sanitario. No se la puede dar a un jardín de infantes o a niños que la consuman, porque ya se presupone que puede estar contaminada. ¿Tienen alguna multa, alguna sanción económica a estas empresas? No, eso no te lo sabría decir porque todavía no tengo el informe del Ministerio. Me lo van a mandar a mí acá, a Luque, la información que tengo. No lo sé qué multa se le ha puesto y si se le ha puesto, multa. La última, Marcela. ¿Qué recomendación se da desde Bromatología para el resto de los establecimientos monolácteos de la zona? Bueno, en realidad los establecimientos monolácteos siempre saben cómo tienen que trabajar. Pero es tener sus habilitaciones al día, sus registros de productos al día y también el tema de ir actualizando su proceso. La posterización hoy es obligatoria de la leche. Las empresas lácteas que ya tienen varios años no lo tienen, porque antes no se exigía, pero hoy sí se exige. Y es fundamental bajar el contenido bacteriano de la leche para evitar enfermar a las personas. Entonces, bueno, que vayan pensando en reorganizar su proceso. ¿Sí lleva una inversión? Sí. Pero bueno, está dentro de esa actualización que pide la ley.